Hola, soy Ana de Anahan Craft. Continuamos con la segunda parte de este pequeño muestra, no tutorial, sino muestra de cómo he hecho yo este álbum o este libro de firma. Aquí veis que el marco ya está entintado porque el vídeo anterior se ha borrado por algún motivo. Sin embargo, repito un poco, os enseño lo que es las tintas que estoy utilizando, que es un rosa un poco fuerte y esa que veis al fondo de los cuatro tonalidades de marrones. Entinto primero con el rosa y luego paso un poco de marrón. No mucho, como veis, el rosa no es mucho, predomina un poquito más el marrón, pero mezclado hace esa tonalidad como de rosa antiguo que queda bonita. Ahora, con la chalk, la misma que utilicé para pintar el marco, pues con la brochita y con el tampón este destarcido, pues aplico un poco, descargo el tampón este destarcido y le doy un poquillo, le paso luego un poquito de papel por encima, una toallita, no, sino papel de un pañuelito para quitar un poco el exceso. Y ya luego, pues con la brocha, con este pincel, pues, y con el dedo doy un poquito de gotas de pintura encima, no muchas. Luego, si hay algún exceso o que la pintura ha caído un poco por el lado, pues con el mismo pañuelito, pues quito ese exceso. Y ya, pues, dejo secar un poco. Utilizo un poco la pistola de calor, lo justo para secar un poco. Y ese es el resultado. También la verdad que me agrada mucho. Quizás visto así no, pero ya una vez en el conjunto de la portada, pues se ve bonito. Bueno, ahí veis que ya tengo el trozo de tul puesto en la portada. Pues, sencillamente he cogido un trocito que quedaba, que me había quedado de las comuniones del año pasado, de las fofuchas comulgantas que hice. Y es un cuadradito que, bueno, he utilizado y lo he pegado allí con un poquito de pegamento y nada más. No le he puesto silicona caliente. Ya, pues, pruebo el marco, que al final veis que lo voy a poner en vertical, no en horizontal. Y con la plantilla y lo que es el gesso, pues paso un poquito en las esquinas. Tanto la superior como la izquierda, pues uso un poco, o sea, perdón, la derecha, inferior y superior. Paso un poco de gesso con esa plantilla. Bueno, ya escojo un poquito el motivo que le voy a dar. La parte de abajo no se ha notado mucho, pero ya, bueno, se verá el resultado. Ha quedado el álbum más cerca de mí para poder trabajar y no estaba enfocada la parte inferior del álbum. Si veis que en algún momento, pues cuando lo hacéis con el gesso, pues se mancha un poco y eso, pues con la misma espátula luego, veis, se quita en un momentito, si es ese poquitín que se puede haber manchado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acercamos con la pistola de calor un poquito, porque luego voy a entintar un poco lo que es esta, este trabajito que he puesto aquí en las esquinas. Pero entintar lo justo, que quede un poco solamente, no todo teñido. Y ya, pues, entintamos un poco los bordes también del filo de la portada. Bueno, justo para que se vea un poco entintado, no demasiado. Y ya, pues, pues, procedo, tomo un poco la toma, así, la primera vista, la vista previa. Y ya, pues, ya, pego el marco y ya, pues, empezamos a decorarlo. Ha utilizado cola blanca, no mi silicona caliente, ya, con la cola blanca, con el caqui, pues, ha ido bastante bien. No se despega, queda bien, hay que presionar un poco, esperar hasta que se seque, pero pega pega bien. En un primer momento iba a ponerlo un poco ladeado, pero he preferido ponerlo derecho, porque luego el vestido ya lo quería poner más ladeado. Queda un poco un espacio más grande abajo, más ancho que la parte superior, porque abajo, pues, en previsión, poner el nombre de la persona o el sentimiento, lo que se quiera poner, en la parte de abajo de ese marco. Siempre que se quiera, claro. Bueno, ya vamos con el vestido. Ya, pues, he recortado lo que es el corpiño y la falda. Bueno, para el vestido, he tomado la idea de Gabriel Polaco, me parece que se llama la chica, en Youtube, que me encanta como los hace. Y, bueno, es la idea del vestido. Realmente el corpiño, pues, está hecho de una forma distinta. Creo que he recordado, pues, cuando jugaba con mis muñecas recortables de pequeña, que le hacía yo sus vestidos. Y la verdad que los corpiños se los hacía así. Ya no es muy profesional que digamos, pero, vamos, le daba la formita que yo quería. Y, de hecho, pues, esta chica, la mayor parte de las que hacen los vestidos en... para sus... bueno, en papel. El corpiño lo hacen de una forma distinta, más estilo origami, la falda es más recta. Pues, no sé, yo he rememorado un poquito mi manera de hacerlos cuando era niña. Vamos, he vuelto a jugar con las muñequitas de papel nuevamente y a vestirlas. Creo que el resultado, pues, es bastante bonito como queda. Es que la parte del corpiño, pues, en cambio de hacerle lo que son las pinzas o el corte ya recto, pues, le he cortado la esquinita de un triangulito para que haga, pues, un poco de forma el corpiño y no quede tan plano. El papel, pues, para manejarlo, ya veis que la botellita, no lo he dicho antes, la botellita que habéis visto es una... es solamente agua, es humedecer un poco el papel, le quito el exceso y así se ablanda un poco y ya es más manejable para poder trabajar con él, para poder plisarlo, que tampoco he hecho mucho plisado, es justo para darle un poco de movimiento encima del marco. Ya una vez pulisado, ya, pues, sujeto un poco la parte de arriba, lo seco un poco con la pistola de calor para que vuelva a endurecer un poquito el papel y ya, pues, lo pego con el corpiño y ya, bueno, se decora o se pega donde se quiera poner. Lo único es que, basándome en estos vestidos que vi de la señora Polaco, pues, ella pega la puntilla en el bajo, lo pego una vez que está en el marco o que ya está pegado el vestido. Y yo lo he querido hacer así como ella y la verdad es que no, prefiero, pues, el otro método que yo utilizo, que es el de... antes pego la puntilla debajo de la falda y ya luego se pega, es mucho más cómodo. Ya lo veréis ahora en cuanto se ponga del marco. Entonces, acomodar un poco el plisado, que quede bonito, no aplastar demasiado para que queden hondas y no quede totalmente plisado. Y creo que esa forma redondeada en la parte de abajo, pues, lo hace así como más romántico el vestido. Ahora ya está. Bueno, ya una vez moldeado o modelado, pues ya lo presento encima del marco, veo más o menos como quiero ponerlo y ya pues con la cola pegarlo en la posición que queremos. Y ya ponerle luego su puntilla y las perlitas en el escote y en la cintura. Es el efecto del tul debajo que creo que le da algo más de movimiento y da bastante efecto, creo que se ve muy bonito. Las perlas son las adhesivas con un poquito de pegamento porque si no terminan despegándose, aunque son adhesivas, pero terminan despegándose pronto. Entonces es preferible fijarlas con un poquito de cola. He hecho la cola al escote y a la cintura y le pongo las perlas. En un primer momento pongo una sola fila de perlas y luego ya al final veréis que le he puesto otra fila, como me parece más bonito, y una florecita. En este caso la florecita es de estas compradas de papel. No me diréis que se ve súper romántico ese vestido de los años 60, yo creo, 50, 60, me encanta. Yo creo que tenía que haber nacido en esa época. Bueno, de hecho nací en el 60, pero tenía que haber sido ya adolescente en esa época para poder vivir estas mudas que tanto me gustan. Bueno, veis que con un pañuelito cojo un poquito de tinta y entinto un poquito lo que es la parte alta del plisado y un poco la parte interior para seguir dándole un poquito de volumen y movimiento al vestido. Ya con la silicona, pues lo que os comentaba, la puntilla puesta después, conforme se lo vi a ella, pensé que bueno, que si lo hacía así, pues a ella le ha quedado precioso, pero la verdad que es un poco incómodo, preferible ponerlo antes, quizás hasta antes del plisado, para que vaya todo a juego. Y si no, pues por lo menos una vez plisado, pues darle la vuelta y ya ir pegándolo antes de ponerlo en el marco. ¡Gracias! Bueno, ahora ya con la croc, pues vamos a perforar lo que es la cortada y la contra cortada, pues es a unos 4 centímetros, 4 centímetros y medio más o menos, la de sí la croc. La de arriba y de abajo, hacia el agujero, pues unos 4 centímetros, 4 y medio, y ya el lateral, pues todo lo que da de sí la croc. Estoy estrenándola, estoy más feliz que un alombrín, con mi croc. Eso sí, se atasca muchísimo con los papelitos, no hay manera, cada vez que hacen un agujerito, pues con el pinchito, a quitar el papel, porque no ves dónde está el agujerito siguiente. El único fallo que lo encuentro. Y bueno, una vez ya he hecho los agujeros en la portada y contraportada, pues se hacen en todos los papeles, y ya paso a hacer lo que es el borde con la troqueladora esta de Mae, que es muy bonita. No he querido ponerle, troquelarle tipo puntilla, porque me parece que lo iba a recargar demasiado. Entonces, pues lo he mantenido un estilo un poco más, aunque romántico, pero un poquito más liso, no con tanta puntilla por todas partes. Me parece que este troquelado es precioso para las hojas dentro de este libro de firma. Le troquelo todas. Hay que, pues como se ha visto, se empieza siempre por el mismo lado, y a la misma altura, de manera que todas las hojas, una vez troqueladas, las pones juntas y fijaros, quedan todas iguales. No hay ni una que salga un poquito de... parece una sola hoja. Bueno, vamos a ponerle los ayolets ahora con la croquadail. Hay que hacer fuerza, ¿eh? ¿Será porque es nuevo o porque yo no tengo fuerza en los dedos? Pero ahí hay que... yo con las dos manos para poder poner los ayolets en las contraportadas. Esa tabla que marcar hay que cambiarla, ¿verdad? No es presentable para nada. Está muy, muy curradilla. Ya muchísimos años. Y aunque no estén desgastadas las líneas, porque realmente sobre ella, un corto, pero no mucho. Pero lo que sí hago más es eso. Puedes pintar, pintar, pasarla el gesso... Está la pobre. La silicona caliente, ha traído un montón de silicona caliente encima. Bueno, ¿veis el filo? Queda todo igual. Y ahí la craqueladora, que por fin me he decidido enseñaros cuál era. Bueno, ahora hay que ir pegando todas las hojas para hacer un solo bloque, de manera que no tengamos sorpresas luego cuando se esté manipulando el libro de firma. Empiezo por la última y pongo así un poco de cola lo que sería la parte del lomo y ya voy pegando todas las hojas una por una para hacer un bloque. Cuadrarlo bien, eso sí, quedarlo bien cuadrado para que todos los bordes de la parte derecha queden todos iguales. Y ya una vez hecho el bloque, pues ya pasamos a forrar lo que es ese pequeño lomo que queda de todas las hojas que están pegadas en bloque para que no se vean las hojas blancas, que vaya un poco acorde al libro. Aquí yo me confundí porque quería poner en el lomo de las hojas, quería poner el mismo papel que el lomo de la portada, pero en un despiste, pues no sé, tenía los dos cortados y al final he cogido este, bueno, tampoco se ve mal porque es el mismo papel de la portada. Pero bueno, la idea era poner el que está moleado igual que el lomo, para que fuese todo un conjunto. Sin embargo, ahora lo he volvido y no se ve mal, se ve bonito lo que está acorde. Estos son los mismos papeles, por lo tanto hace fuego. Le damos la parte de adelante de ese pequeño lomo del bloque de papeles, lo fijamos bien y ya luego pues le damos la vuelta, marcamos un poco, no demasiado, un poco, para que no esté muy rígido el papel, pero tampoco hay que pegarlo totalmente del lomo, hay que dejarlo suelto. Pegar solamente por delante y por detrás. Quedarme un poco más largo, aunque lo hubiese medido, pero una vez me iba a quedar demasiado, el lomo demasiado distante, lo quería más pegadito, más cerca, pero le quito pues ese filo al papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya pongo la cinta en la contraportada veis queda queda bien aunque no sea el papel que yo quería pero como es el mismo de la portada pues queda bien pues ya ponemos las cintas en la contraportada en los papeles y en la portada y ya es pues ponerle pegamento para hacer ahí seguir haciendo un solo bloque y ya pues cerrar la cinta de raso en este caso ha usado yo una cinta de raso rosa un bebé claro y ya es anudarla no le hago el lazo directamente lo anudo le hago el nudo y ya luego le aplico el lazo y ya luego si queréis pues puedo hacer un vídeo corto yo hago también diademas y tocados para las líneas y un poquito más mayores y entonces pues muchos modelos de lazos y de flores de tela que si queréis pues os puedo enseñar a hacer los varios modelos que yo conozco o por lo menos los que se puedan adaptar a los álbumes y libros de fiega he comprobado por la parte de atrás que la cinta quede recta que no quede doblada y ya pues anudada y le pongo un puntito para pegarlo en el lomo cortarle lo que es el la punta así un poco en uve quemarla que para quemarla hay que quemarla en uve no es tirada porque si no pierde la forma de la uva y ya pegarla un poquito para que quede bien y ya aplicarla encima pues un lazo con dos he puesto también esa puntillita de margaritas blancas con la corolla rosa tanto por delante como por detrás y luego ya la flor de papel que os enseño a continuación pues como lo hago muy sencillo con todos estos troqueles que veis delante con la troqueladora grande troqueles no troqueladora con la grande de cuatro centímetros y medio pues corto dos círculos para cada flor una vez que tenga los círculos pues corto sin llegar hasta el centro pues en cruz y luego en equis para obtener así ocho pétalos cogemos los papeles que queremos hacer que por lo general si te sobran papeles de de lo que has hecho en la portada es mejor utilizar ellos porque queda todo como más armónico luego hay que ponerle un punto así un detalle de algún otro papel distinto algún otro color distinto pero en general que sea el mismo como veis corto primero lo que es los cuatro digamos norte sur este oeste y luego en equis o sea entre medias noreste noroeste sureste y suroeste pues entre media cortamos nosotros así en cruz sin llegar al centro y ya redondeamos cada uno de esos pétalos que nos quedan así tipo triángulos pues los redondeamos para darle la forma de pétalo si no tenéis troqueladora circular que yo hasta ahora no la tenía me ha llegado el otro día pues yo tenía una pequeña por así de grande no pues con el fondo de uno de un vaso con una tapa pues con algo circular las seis del tamaño que queréis el tamaño da igual la técnica es esa o sea cortarla en ocho pétalos y redondear los que eran triangulares los redondeamos y ya le damos forma pues con algo redondo con un palillo con el buril con con algo con algo con un mondadiente si es pequeño una brocheta de madera veis yo lo hago con con la parte del buril si quiero que doblar solamente la punta del pétalo pues entonces sujeto bien el centro para que no se arranquen los pétalos y le doy solo a la punta redondeó solo la punta si quiero que la flor quede más cerrada entonces empiezo ya casi desde el centro a tirar para que redonde lo más posible para que haga esa curva y quede la flor casi cerrada entonces una viendo la combinación que quiero tener de la flor pues una la redondeo y mirando para abajo digamos con el pétalo que caiga hacia abajo y la que pongo encima la redondeo con el pétalo que cierre hacia el centro veis me había quedado muy abierta entonces ha empezado a redondear desde más hacia el centro para que cerrara más una vez que la tengo así ya la pego encima de la base que es la que está con los pétalos girados hacia abajo y luego en el centro ya combino esas flores más pequeñitas de las diferentes troqueladuras la que tiene los pétalos redondos la pongo debajo la que tiene los pétalos más finitos y más alargados aunque sean más grandes la pongo por encima para que haga el contraste y se vea la flor debajo y la flor chiquitina la pongo en el medio y luego encima de eso una perrilla ya veréis el efecto que bonito se ve y y pues tengo también varios modelos de flores hago diferentes tipos de flores de papel y de goma eva os voy a enseñar luego os haré un pequeño vídeo vídeo perdón con todas las con los tipos de flores que hemos hecho en los talleres hoy yo he partido muchísimos talleres tanto en la tienda como o sea en la tienda que yo he tenido como en en otras tiendas o en asociaciones en colegio bueno he hecho diferentes talleres entonces tengo las de goma eva y luego pues en papel en cartón en aluminio en acetato bueno en acetato no perdón en papel encerado en papel encerado luego pues ya si queréis me ponéis debajo de los comentarios si os apetece que los enseñe os muestre más que enseñar es que os muestre como yo los hago y ya luego pues adaptarlo cada una a sus necesidades y a su manera de ver porque ahí es donde está lo bonito de todos estos trabajos que aprendemos una técnica pero luego la aplicamos cada uno a nuestra a nuestra manera de hacer y de ser porque pues realmente en el scrap o en la goma eva están ya todo inventado no vamos a inventar mucho pero tampoco nos vamos a copiar tomamos una idea como hemos hecho todas alguna que haga algo original distinto parecido pero no igual y entonces pues uno toma la idea de la técnica aprende la técnica porque la nos hemos aprendido todos en algún momento en alguna cosa siempre nos hemos fijado hoy estoy que 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 siempre nos hemos fijado en el trabajo de otra persona en como lo hace y ya luego anda mira esto no lo conocía pues voy a hacerlo a ver como me sale pero eso sí utilizando siempre la propia creatividad la propia manera de ser adaptándolo a uno mismo la copia idéntica calcada como que no yo por lo menos soy así de hecho yo veo muchos vídeos tomo ideas como he hecho con el vestido de la señora polaco tomo ideas pero hasta ahí luego cuando voy a trabajar tengo ordenador móvil todo apagado y ya lo que salga de lo que en mi mente voy viendo creo que es la mejor manera de trabajar o sea ponerse y ver y hacerlo o sea puedes hacer el primero igual obviamente para ver cómo te sale y aprenderlo que eso pues no hay ningún problema la cuestión es cuando ya haces el álbum entero o cualquier otro trabajo vas sumando ideas y haces un conjunto nuevo original distinto y bueno repito aquí la segunda flor pues para que veáis para que podáis quedaros con lo que es la manera de hacer esta ya pues la cierro un poco más esta ya pues la cierro un poco más esta ya pues la cierro un poco más la cierro un poco más en algún momento pues habréis visto que tenía flores pero he vuelto a troquelar porque al superponerlas pues no hacían contraste al contraste que estaba buscando y entonces pues he utilizado otros papeles por el derecho por el revés el marmoleado el que estaba usando pero he mezclado un poco pues para que resalte las flores la superposición de las flores ya bueno presento un poco así en la portada a ver si con esas flores tengo suficientes y voy a hacer más tengo que considerar también que tengo que poner otras flores algunas de otro color para dar ese toque ese punto que os decía antes que haga un poco de contraste un poco de que le dé un poco más de un punto de color esta última flor como veis tiene los dos las dos capas están las dos mirando para arriba tanto la inferior como la superior la superior un poquito más cerrada una vez que le pego las flores interiores ya terminó de cerrarla un poquito más y ya luego es poner pues florecitas moraditas un par de ellas en verde que son así como más cerradas ya le he puesto si veis en la cintura pues al final terminé poniéndole otra fila de perlas que son un rosita muy pálido y la flor blanca que os decía que es así en papel pero esa es comprada esa no la he hecho ya esa es la de los bazares que veis ahí a la izquierda que viene en bolsita luego le agrego pues un poco de cuerdecita de esta queen si se llama que es blanca y amarilla pues la pongo con el amarillo ni con el rosa ni con el verde para darle un toque siempre en color claro pero que no sea todo demasiado monocromático quiero un poco que no sean todos parejos que sea uno más corto y otro más largo y ya luego lo pego debajo con un poquito de silicona caliente bueno ya casi ya está todo hecho poco más queda ahora solo pues veo la esquina superior derecha como muy vacía y tampoco le quería poner una flor y hacer grupo de flores aquí y luego una sola perdida arriba no me apetecía se ve bien porque lo he hecho en otras ocasiones pero no me apetecía en este caso y entonces pues al final pongo un adhesivo que tiene un poco las formas de lo que he hecho antes con la plantilla y bueno ya lo lo dicho esto es el el libro de firma este no es que sea un tutorial es más o menos grabar un poco lo que como lo he ido haciendo mostraros las cosas como las hago veo que algunas personas pues les gusta me lo piden pues entonces os lo muestro y ya lo lo que os he comentado si queréis más talleres más información acerca de cómo hago las flores pues me lo comentáis y ya pues algunas fotos en detalle recordar pues suscribiros si os gusta darle a la campanita si queréis que se os notifiquen las veces que subo un vídeo y gracias a todos muchísimo por estar ahí todas las que os estáis suscribiendo todos estos días chao un beso adiós y